Lucha, 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 no dejes de luchar, que aumento de salario lo vamos a lograr. Lucha, 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 no dejes de luchar, que aumento de salario lo vamos a lograr. ¿Qué quiere el CHSUM? ¡Lucho! ¿Qué quiere la UB? ¡Muera! ¿Qué quiere el CHSUM? ¡Solución! ¿Qué quiere la UB? ¡Muera! ¡Solución! 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 La gente se pregunta y esas quiénes son, somos el control y decidimos solución. La gente se pregunta y esas quiénes son, somos el control y decidimos solución. 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 ¿Qué quiero en Chatur? Solución. ¿Qué quiero en Chatur? Solución. ¿Qué quiero en Universidad? Fuera. ¿Qué quiero en Universidad? Fuera. Oye, gobierno, que tienen salud, muchas gracias. Solución! 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 ¡Aumento salarial o huelga! 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 ¡Fuega! ¡Que tienen unejencia de la mexicana! ¡Fuega! ¡Másώνate! ¡Más fuerte! ¡Fuega! ¡Que lo escuchen en Gobernación! ¡Fuega! ¡Que lo escuchen en rectoría! ¡Fuega! Muchas veces! ¡Fuega! ¡Juega, juega, juega, juega! ¡Un momento! ¡20%! ¡Exigimos un momento! ¡Nuestra marcha no es de presa! ¡Ustedes luchan! ¡Sanime, gracias!